¡Muy buenas people! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Me entró una bota en el ojo! Sigue lloviendo en la ciudad de Ushuaia. Estamos yendo al puerto porque voy a tomar un catamarán que me va a llevar al faro del fin del mundo. Así que bueno, tengo que agarrar a San Martín. Vamos a ver si la puedo encontrar en la calle San Martín. Yo me suelo perder. En teoría es esta la San Martín y tengo que ir hasta la Anónima. Y estoy teniendo algunos problemas eléctricos porque se me prende la luz sola, esta de que no quiero que me la prendan. Con tanta lluvia se empieza a mojar y bueno, se llueve todo. Bueno... Yo no sé... Por eso era en contramano, así que bueno, mal que no bajé por ahí. La próxima. ¡Ah! ¡Acá está la Anónima! ¡Acá está la Anónima! Ahora sí, ya me ubiqué. Ahora para abajo y tengo que ir hasta el puerto. Sale algo de 2.500 me parece. Después hay uno que te lleva al faro, te da una vuelta por la pingüinera. Y hasta una estancia, que creo que es la primera estancia que hubo acá en Ushuaia. Pero como yo no quiero hacer tantas cosas, yo quiero navegar en el faro. O sea, en el faro del fin del mundo. No es necesario ir hasta la pingüinera o ir a una estancia que sigue linda, pero... Y voy media tarde, espero que me reciban. Eh... ¿Dónde puedo ir yo a la moto, no? Porque en la vereda no... ¿Habrá problemas si viaja en la vereda? Una vez embarcados en el catamarán, nos dan una charla sobre seguridad por cualquier inconveniente que pueda surgir en el proyecto. Como ya lo había dicho, es el más cortito, el más barato que había pagado. Y es el que te lleva hasta el faro del fin del mundo. Que en realidad, no es el faro del fin del mundo. Sino que se llama el faro de los exploradores. Algunas agencias de turismo de Ushuaia promocionan las excursiones a este faro bajo el nombre del faro del fin del mundo. Aunque la novela anónima, escrita por Julio Verne, fue inspirada por el faro de San Juan del Salvamento. Enclavado en la isla de los estados. Se pasa por cuatro islas. La primera es una de unos pájaros que son muy similares a los pingüinos. Pero es un pájaro que vuela. Por la isla de los lobos. Por el faro. Y es una caminata muy linda por el puerto Carelo. Que es una reserva natural de ahí de Ushuaia. Bueno gente, ahí terminamos de hacer el paseíto en el catamaral. La verdad que está muy bueno. No es muy caro. No sé yo, yo pensé que sería más caro. Pero está lindo el recorrido que se hace. Es divertido. Después están los otros que sí puedes ir a ver los pingüinos. Pero bueno. Eso quedará en el gusto de cada uno. Yo con dar una vuelta en el catamarán. Ya me bastaba. Además estuvo bastante lindo el recorrido. No llovió tanto, tanto. Como pensé que iba a llover. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vamos a despedir por acá. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Muy buenas people. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y seguimos un día más en Ushuaia. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de visitar la cárcel. La cárcel del fin del mundo. Donde... Donde... Eh... Donde partían las vías del tren. Donde estuvimos paseando el otro día. Desde ahí partían las vías. Para llevar a los presos a trabajar a la montaña. Para conseguir madera. Conseguir piedra. Y todos los materiales que conseguían en la montaña. Así que bueno. Vamos a ver un poquito más... De... Un poquito más de la maravillosa historia que tiene Ushuaia. Esta parte oscura. Pasamos ya por acá. La otra. Ya me lo estoy acordando de memoria. Ya me lo estoy acordando de memoria. Cómo salí para la San Martín. No lo había visto ese. El chabón que se está escafando. Qué buena onda. Bueno. Acá llegamos. La Armada Argentina. Lo que no sé por dónde se entra al museo. Creo que por arriba. Acá a la derecha. Acá a la derecha. Acá a la derecha. Base de Ushuaia. Hospital, gimnasio, museo marítimo. Para adentro. Ya que me sacan a tiro ahí. ¡Sacaron a tiro el pibe! En este sector de la cárcel. Se encuentra conservado de cómo la cárcel quedó. Luego del desalojo de los presos. La verdad que es un sector frío. Se siente raro estar ahí adentro. Tiene sus características particulares. La verdad que es muy interesante. La historia de la cárcel. La historia de todos los presos que estuvieron ahí. Es una cárcel que fue construida. Se empezó a construir en 1902. Y se terminó en 1920. Y tuvo muchos presos famosos. Famosos por sus crímenes. Algunos como múltiples homicidas. Como Mateo Banks. Llamado el místico. O Cayetano Santos Bodino. Tristemente conocido como el Petiso Orejudo. Y muchos más. Que estos tuvieron dentro de esta cárcel. Y bueno. Cumplían con ese trabajo. Que les comentaba en el capítulo anterior. Donde los llevaban al parque. Lo que es ahora el parque nacional. A talar árboles. Y a conseguir materiales. Para la ciudad de Ushuaia. No solo podes recorrer. Sus pabellones. Y sus celdas frías. Sino que también podes observar. Y encontrar. Todo tipo de artesanías. Que hacían los presos. Trabajados en madera. Y en metal. Además. También está. El museo marítimo. Y el museo de arte. De la ciudad de Ushuaia. Bueno gente. Acabamos de visitar el museo. Que es un museo grande. Bastante grande. Y tiene. O sea. No es un museo de una sola cosa. Sino que tiene muchas. Muchas cosas para ver. El museo marítimo. Unas partes. De arte. Me gusta. Eh. Después que más. La parte de la cárcel. Está bastante bastante interesante. Está para estar. Mucho rato. Leer todo. Pero bueno. Estoy. No sé qué me pasó. Ahora estoy como muy cansado. Con muchas fiacas. Muchas fiacas. No sé qué pasó. Así que me voy. Estuve. No sé. Dos horas creo. Recorriendo. Y está para estar. No sé. Tres. Cuatro horas. Tomar. Tomar. ¿Cómo se llama? El tour. Y. Que te expliquen bien. Como son las cuestiones. Está. Muy. Bueno. Ahí hice unas grabaciones. Espero que hayan salido bien. Si no salieron bien. No la van a ver. Porque no la voy a poner directamente. Así que nada. Ahora tengo que esperar como cinco minutos. Que se caliente la moto. Para poder salir. Bueno. Vamos a ver. Vamos a comer centolla. Acá ya me dijo que podemos. Pero si no. Acá hay un lugarcito chiquitito. Que. Es un poco más barato. Me dijeron. Así que nada. Vamos a probar. La centolla. La. Cucar. A ver. Qué tan rico es. Acá. Acá. Bueno. Acabamos de probar la centolla. La verdad. La verdad. Que. No sé. Si alguna vez probaron el. Canicama. Que es como una. Cosita rosa. Una barrita de pescado. Una barrita rosa. eso está congelado cuando vos lo calentás queda como con esa textura si la probaron es la misma es muy similar, esta se desarma un poco más pero es muy similar al sabor del canicama la centolla así que bueno ya probamos la centolla y me dijo la señora que el único lugar donde se pesca es el sur de Chile, Ushuaia y Alaska así que bueno una buena experiencia como para probar algo distinto está bueno el plato al precio de hoy estaba 760 es nada, es una porción así dividida como en 3, 4 partes y nada más y viene con limón y nada más la centolla grandota para 2 lo vi en la carta y decía 2000 que es la centolla entera y con unas tijeras las cortas pero nada yo quería probarla y me fui y nada estuve 20 minutos probé encima me sentaron con una pareja de suizo rápida hace 3 meses que viajaban y estaban acá ahora en la Argentina así que nada vamos a dejar el video por acá comimos en Toya paseamos por el museo paseamos por la ciudad de Ushuaia otra vez con lluvia pero bueno no pasa nada hay que acostumbrarse así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.